Mi nombre es Cristian Gray, soy guapo, atrevido y hay algo que me gusta hacer, me gusta coleccionar sombras. Este soy yo el otro día andando por la calle, aquí estoy en la playa a ver si se me pega un poquillo el moreno, aquí estoy con los amigos que íbamos de excursión, este es el disfraz de sombra que me compré para Halloween, aquí simplemente está aburrido y dije madre mía, tengo que apuntar al maginasio porque vaya silueta que se se me ataca. Dame tu chaquita. Siento llegar tarde, vengo a entrevistar al señor Jersey, ¿lo conoce? Se llama Gray, eso. Ten cuidado al abrir la puerta que está un poquillo floja, vale. Mira que te lo he dicho. Oye tú, que me rompes el suelo. ¿Cómo se llama señorita? Me llamo Usonia. Vaya, entonces eres extrafina y segura y muy asorbente. Hay dos sillas, en una hay un pastel y en la otra un pene gigante. Usted tiene que sentarse en una y comerse lo que hay en la otra. ¿En cuál se siente usted? Me como el pene. Me gusta lo salado. ¿Por qué es imposible discutir con un DJ? No sé, pero ¿por qué? Porque siempre te cambia de tema. Madre mía. ¿Te gustan los huevos en salsa? ¿Cuánta salsa? Tanta salsa que te recubriría toda la cara. Es que no llevo ningún tenedor encima, entonces no sé. Veo que no me sigues. Bueno, ¿qué? Dime cómo fue la entrevista. Creo que me insinúa que quiere que le coma lo de abajo. Bueno, si tú le comes lo de abajo, él se agacha y te come el retajo. Es así de simple. Claro, como tú eres un puto enverbenero, pues sin problema. Si te digo que iba para la monja... ¡Ausonia! ¿Qué pasa? Dime, José. A que no sabes qué he conseguido hoy. Me he pasado el Pokémon amarillo con Pikachu en el nivel 78. Toma ya, ¿qué pasa? Vaya. La verdad es que estoy muy contento, no sé qué... Joder, es que estoy nervioso. Lucha por tu sueño. Mira quién tenemos aquí. Hola. ¿No querías invitarme a tu frecetería, Usonia? Berenjena. Mira, Leniga. Yo estoy burlado. No me estoy enterando de una mierda. Si quieres podemos quedar después del trabajo y tomarnos algo y eso, ya sabes. Compraré nata para untarte la de los pezones. Qué guay. Ahí viene apuntado mi usuario de Snatcher para cuando salga de la ducha pueda enviarte fotos en pelota. Oh, vale. Qué sé si estás. Pon cara de... Se me ha escapado un pedo, ¿sabes? Mierda, se me ha escapado de verdad. No he dicho nada. Joder, que se caga. ¿Sabes que me ha dado su suero de Snatcher para enviarme fotos guadillas? ¿Qué me dices? Te va a poner a cuatro pasos. Calla. Venga, que voy con una fácil. ¿Cuál es? La capital de Italia. Albacete. ¿Albacete? Ajá. Albacete es una ciudad de España. Es Roma. ¿No lo sabías? Tengo que irme. Ahora. ¿Por qué? Suspendí geografía. Hija de perra. Oye, lo siento, es que... No me gusta que sepan que soy tonto del culo, ya sabes. ¡Cuidado! ¿Estás pensando lo que yo? Sí, yo también quiero un bocato de calamares. ¿Pero qué coño? ¡Ey, buenas a todos! ¡Que alguien coja el teléfono! ¡Que me estoy depilando el codo! ¿Sí? Toc, toc. ¿Quién es? Juancho. ¿Qué Juancho? El que te dejó el culo ancho. Oye, me voy a llevar a esta que me la voy a zumbar. Guay. Dale muy duro. ¿Qué te ha dicho mi amiga? Que fumemos muchos puros. Para de seducirme. Joder, qué peste huele aquí, ¿no? Sí, peor que mi suegra. ¿Quieres subir en el helicóptero? ¿Es tuyo? ¿Pero tú cuánta droga has vendido? Será mejor que te pongas el cinturón de seguridad. Da igual, me gusta vivir al límite. No, en serio, es la primera vez que lo cojo. ¿Puedo cambiar de canción? Claro. ¿Pero qué coño me has puesto? ¿Ahora me vas a hacer el amor? Yo no hago el amor. Yo ronco. ¿Lo oyes? ¿Cómo roncas con los ojos abiertos? Quiero que entiendas que mis gustos son un poco peculiares. ¿Qué hay en la habitación? Oh, Dios mío. ¿Qué hay en el tabis? D-I-C-E-N-I-L-A. Hola. ¿Entonces aquí es... ¿Dónde te pones a ver los tabis? Así es. Eres un tío muy raro. ¿Lo sabías? Tinky Winky es mi preferido. ¿Pero qué? ¿Qué haces tocando el piano a estas horas? ¿No puedes tocar al menos algo más alegre? Eso está mejor Tengo que decirte algo muy importante Tengo ladillas Oh Dios Así es, tengo muchas ladillas ¿Y lo dices ahora? Después de acostarnos Es que me han dicho que si miento me crece la nariz Y soy demasiado guapo para tener la nariz grande Cómprame el nuevo iPhone No, niña mala Te vendo mi Opel Corsa No, niña mala Revine por revine No, niña mala ¿Estás suscrita a Auronplay? Sí Niña mala Conectarme en los pezones a la batería de un coche ha sido demasiado Lo sé, y te pido perdón Esto nunca funcionará Quizás tengas razón Un año después Christian Grey decidió dejarlo todo Y abrió su propia línea de gafas de diseño La cual creo que no le está yendo muy bien No, niña mala No, niña mala